El primer recuerdo cofrade. El olor a zahara, incienso, cuando llega finales de marzo y abril, ¿no? Y la mano de mi padre llevándome a ver la primera cofradía del Domingo de Ramos. Una marcha. Rocío, Rocío, te digo porque cuando era monaguillo del Cristo me impactó el tamboril y... Yo era pequeño, tenía 5 o 6 años, me estuve monaguillo, y ahí yo sentí un flechazo muy especial con la música en general. O sea, a mí la música en la Semana Santa me ha llevado también a ser cantautor. Un sabor. El de la ensaladilla de mi madre el miércoles santo, ¿no? Que nos lo debemos en casa. Un olor. He dicho azahar, incienso, pero... También las garrapiñadas. Ya que está aquí Miguel, Perea. Un rincón para ver cofradía. Cualquiera. Cualquiera donde tú estés cómodo y donde te puedas empapar bien del cortejo y de cómo va cada hermana. De verdad, porque yo ahí juego con ventaja. Tengo una casa en tornería, entonces se me va a ver el plumero. La ley de protección de datos se le acaba de cargar el propio protocolista. Bueno, pero si es él no hay problema. Seguimos. Una nostalgia cofrade. Pues cuando ya ha pasado todo y se escuchan los coches de la acera, ¿verdad? La goma de los coches. Tú dices, ya ha acabado todo, me cago en la mano. Pero nos queda el sonido de los coches pasando con la acera. ¿Un misterio de la Semana Santa? ¿Un misterio de la Semana Santa? Pues la exaltación. Me he acordado de Las Viñas, que es donde hice la comunión y tengo muy buenos amigos. Y muchas veces decían, no te acuerdas de nosotros, David, que tú estudiaste en el colegio de retiro. Pero ese misterio me parece acojonante, perdón por la palabra, cuando pasa por tornería, por ejemplo. ¿Que no sea el tuyo un cristo? Pues la sed. La sed me impresiona mucho. Aparte que tengo a mí sobrinos y a mi hermana que viven en el Parque Puerta del Sur. Y como talla y como hermandad me siento, o sea, me impresiona mucho esa imagen. ¿Un palio? Paz y concordia. ¿Una virgen? La O, que hoy se ha hablado de más del autor. Me parece la cara más bonita que se puede imaginar. ¿Un cofrade de leyendas? Pepillo, por ejemplo. Sí, señor, sí, señor. ¿Un mal rato? ¿Un mal rato? ¿Cofrade? Pues cuando sabe que quedan cinco minutos para salir está la cosa chunga, ¿no? Está la panza burra de la borrasca y eso últimamente lo tenemos muy presente. ¿Una satisfacción cofradiana? El abrazo de los amigos que nos ves durante el año y ese reencuentro, ¿no? ¿Una decepción? ¿Una decepción? Desde que soy papá algún año me ha tocado un miércoles santo tener que llevarle a la mamá al niño y me he perdido un día o dos de la Semana Santa por volver con mi hijo a Madrid. Entonces eso me duele. ¿Un pregonero? Pues el hijo de Antonio Gallardo me parece que hizo un pregon maravilloso antes de la pandemia. Y por ahí iría en mis tiros de un futuro pregon porque también fue muy musical, ¿no? ¿Un sueño? Un sueño, volver a vivir a mi tierra pronto. ¿Un capataz? Hay muchos. Yo recuerdo a Guede porque fue el que me llevó de la Bella Luna a la cena, pero mi amigo Martín lo quiero mucho y Pepe Yesa también. Pepe Yesa. Paco Yesa. Paco, perdón. Perdón, Paco, picha, hay muchos nombres en la cabeza. O sea, esos tres me han marcado mucho. ¿Una banda? Hombre, yo me crié escuchando a la de San Telmo, en la plaza de San Telmo, y me bajaba hasta a las naves del portal a escucharla. Pero hay que reconocer que como suena Rosario de Cádiz, le ha dado la vuelta a... Y vosotros lo tenéis hasta de sintonía. Me parece que es una banda que suena afinar como una comparsa de primer premio del Falla. ¿Un periodista gofrade? ¿Periodista? O sea, pues lo tenemos cerca cualquiera de vosotros, pero la voz de Miguel ya sabéis que yo soy muy fan de él. ¿Por qué lo has dicho, David? ¿Por qué lo has dicho? Los cofrades no podrían vivir sin... Sin la polémica que tú causas, y creas. Está repartiendo para todo el mundo. Está repartiendo para todo el mundo. Hay aplausos, hay todos los mamones. Y para terminar, vamos a terminar bien, porque hoy hay que rematar a la marcha que suena de fondo. Para David y María, ¿la Semana Santa es? Pues lo que espero que llegue cada año, ¿no? Es el deseo. Cuando acaba la Semana Santa estoy deseando que vuelva. Así que es la semana más feliz de mi vida. Bien. Opación grande para David. Gracias. Gracias. Muchas gracias.